por psicosis o por molestar, son muchas las llamadas falsas que reciben los cuerpos de socorro en donde personas hacen denuncias inexistentes de casos de coronavirus. Magalí Alvarado tiene la información. Estos son los socorristas quienes están encargados de realizar el traslado de posibles casos de COVID-19 a los diferentes hospitales autorizados para realizar el hisopado. Sin embargo, también nos informaban que hay personas malintencionadas que realizan llamadas falsas a los socorristas indicando que se trata de una persona grave que presenta síntomas de COVID-19. Sin embargo, a la llegada de los paramédicos se dan cuenta que esto no es así. Ya el jefe de comunicación del Cuerpo de Bomberos Municipales, Carlos Hernández, nos da más detalles acerca de estas dos tácticas que las personas tienen para engañar a los socorristas y de esta forma también hacerlos desperdiciar recursos que son muy importantes. Efectivamente, el Cuerpo de Bomberos Municipales pone a disposición el número de emergencia 123 para que las personas puedan llamar por cualquier emergencia y así coordinar una unidad hacia el lugar que se necesite. A las personas que están llamando constantemente a nuestras líneas de emergencia reportando posibles casos de COVID-19, por favor, le hacemos fe a Mauro y que no omita ninguna información de los síntomas. Si necesitan el traslado de un familiar o alguna persona que conozcan, que posiblemente sean casos sospechosos, dar la información necesaria como si tienen fiebre alta, si tienen dolor muscular, tienen problemas respiratorios, para así coordinar la unidad especializada con el personal debidamente equipado. Por favor, no omitir este tipo de información. Y también hacer un llamado para aquellas personas de que llaman siempre a la línea 123 indicando de que en el lugar donde se encuentran hay una persona con síntomas de COVID-19 y nuestro personal ha llegado y ha constatado que no se trata de un paciente sospechoso. Es un traslado por enfermedad común muy apartado al caso COVID-19. Por lo tanto, este tipo de emergencias que se están registrando últimamente, por favor, a la población hacer conciencia de que los números de emergencia 123 están para toda la población. Por lo tanto, darle un buen uso. Sin embargo, esta información también ha llegado por parte de bomberos voluntarios quienes también atienden el llamado de los guatemaltecos, quienes indican que hay posibles casos de COVID-19. Al 122 ingresan varias llamadas de emergencia indicando de supuestas personas infectadas de coronavirus. Hacemos un llamado a la población guatemalteca para que a la hora de hacer las llamadas al radiotelefonista le indiquen exactamente los síntomas que puedan padecer los pacientes para que ellos puedan coordinar con el Ministerio de Salud la unidad indicada que pueda ser enviada que cubra con los protocolos convenientes para así evitar la contaminación de los elementos del 122. Es muy importante que los guatemaltecos tomen en consideración este tema ya que no se trata de un fuego y de esta forma únicamente están exponiendo a los socorristas. Con esta información yo retorno al set principal.